¡Suscríbete al canal! 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 profesional tal pues poco a poco fuimos hablando y tal y poco a poco y sin más de youtube como todos así te pregunta de este zembi nos dice puedo ser la última pregunta pero no puede ser la última pregunta tío siempre luego la siguiente pregunta de esteban delgado rome dice al final te diste la oportunidad a un anime pues la verdad es que no porque no tengo mucho tiempo para ver series y anime tal pues estoy muy ocupado con muchas cosas pero intentaré si la verdad es que quiero darle alguna oportunidad un anime tal porque me han llamado atención algunos pero poco a poco o sea poco a poco si algún día tengo tiempo la cosa es que no me gusta porque tienen muchos capítulos algunos no y como que se me da mucha pereza aunque sí que son muy cortos los capítulos pero bueno no sé la verdad que ya veré si cuando me apetezca veré alguno y la verdad que nunca nunca he dicho que no voy a ver ninguno algún día ver algún anime y diré mi opinión por twitter o tal no sé algún día pasará algún día seguro que pasará de cuando aquí te ves de titular nos dice pablo fernández me echas para la pregunta pablo gracias a todos los que estén poniendo preguntas por twitter que hay un montón la verdad me esperaba menos debía un montón así que cuando volverá a titular hasta jugar competitivo pues yo creo que en 2019 siguiente temporada voy a volver a competir y segurísimo yo creo que tengo muchas ganas ya no es que no me guste streamear pero como quien no me realiza no me llena sabes a me gusta más competir sentirme realizado la tensión de competir de un partido de ganar de en serio esa sensación es muy buena y la quiero volver a recuperar porque es que no sé la verdad que quiero o sea quiero cuanto antes volver a competir aunque no dejaré de hacer streaming o sea haré las dos cosas segurísimo haré tanto streaming como 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 competir así que va a estar bastante guay yo creo y espero que todo el mundo me siga apoyando y me siga siguiendo cuando compita y que ve los partidos y todo eso así que supongo que temporada que viene volveré a competir más seguro no se sabe no lo yo tampoco es un decir pero espero que sí a piquesito nos dice tienes pensado hacer quedadas en un futuro cercano pues es algo que siempre me ha gustado de verdad tener contacto cercano con vosotros con la gente que me sigue la verdad que siempre intento contestar md de twitter intento hablar con por discord con vosotros la verdad que creo que soy muy cercano a vosotros pero hice una quedada en barcelona hace poco bueno hace poco hacía bastante y la verdad que vino bastante gente me lo pasé muy bien y algún día sí que puedo hacer una quedada que otra pero tampoco no sé o sea no estoy tiene mucho tiempo tampoco y yo también con la calma tampoco hay que hacer muchas seguidas algo más especial algún día ya se verá no descarto pero seguro que alguna habrá seguro a que pensaba tu pasa decirles que ibas a cobrar por jugar al ol un saludo de antonio a muchas gracias tío file por esta pregunta al principio mente pues no les gusta que jugaba el ol me pasaba muchas horas jugando y es algo que no les gustaba obviamente pero cuando ven que ya pues ven los streaming skycasters que todo es muy grande la verdad que hay mucha gente que lo sigue que da dinero tal pues como que te dejan y ven que es lo que te gusta y te dejan y la apoyan al principio obviamente no pero luego cuando ven que es lo que te gusta y como que no es una broma todo esto sabes que saben que pueden que hay algo que lo están viendo que hay un streaming sabes entonces al principio apoyan pero luego les pareció muy bien y me apoyan un montón en esto tienes pensado cambiar de equipo para competir sin ya no tener la oportunidad un saludo crack hola muchas gracias adria zapata pues yo no quiero ir mediante no sé que esta pregunta no te puedo responder la verdad porque cualquier respuesta que diga está mal en plan no puedo responder esta pregunta lo siento mucho en plan obviamente yo quiero competir y espero que sean ya ya en si es mi objetivo y creo que va a conseguir así que ya está lo único que puedo decir sobre esta pregunta la verdad como se va a tu gato cuántos añetes tiene es tan mono podata dime el secreto para ser tan guapa como tú muchas gracias anime 13 por ese por esa pregunta como se llama mi gato se llama tigre cuántos años tiene pues no te voy a ser sincero que no tengo ni idea de cuántos años tiene mi gato la verdad es tan mono no sé si es mono es lo que sé que está muy gordo mi gato pesa muchísimo es súper grande o sea culpa mucho en serio es muy gordo mi gato es enorme y como dime el secreto para ser tan guapa como tú la verdad que te has equivocado de persona porque están diciendo guapa y yo soy guapo así que hay algo está fallando hay compañera muchas gracias por la pregunta siguiente pregunta de tony guppi late banner dice es cierto que esos que dicen que de cintura para abajo tienes rasgos africanos tío qué pregunta es esta tío porque la leo tío porque la leo tío siguiente tío vale siguiente pregunta te miré ya no dice te creías un canal de cocina pues la verdad que es algo que ya sois que muchos me encanta cocinar o sea me encanta o sea es algo que me gusta mucho veo un montón de recetas estoy suscrito un montón de canales de cocina veo un montón de cosas y es algo que me gustaría pero creo que hacer un canal yo me gusta hacer lo que hago que es de vez en cuando algún vídeo a un streaming de risas tal de cocina y tal eso sí me gusta pero un canal de cocina sólo de cocina de subir no eso no eso no lo haría lo que sí que haría es lo que sí lo que sí que puedo hacer es lo de subir de recetas y vídeos poco a poco porque es algo que me gusta verdad o sea me lo paso muy bien cocinando y me gusta ver que tengo cosas separadas y luego creo algo que está bueno sabes y aunque me envenenan gente a veces pero normal está bien siempre un tadeo ni chú te han reconocido alguna vez cuando sales a la calle si es que sales muchas gracias por la pregunta y claro o sea claro que es algo tío y si me han reconocido muchas veces la verdad estoy sorprendido que cada vez más gente me reconoce por 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 cualquier sitio en aeropuertos en en tiendas en el metro en muchos sitios la verdad que sí que me reconoce y me aún me sigue no sé me da como corte y tal pero la verdad que sí me reconocen y sin más está guay incluyete en un top de torner de se leo pregunta de que dron pues eso es algo que no sabría decirte a lo mismo porque llevo como un año o sea nueve meses sin competir y es algo que se nota que se puede notar a la hora de competir en serio o sea tener está rodado y tal se puede notar y como llevo nueve meses sin competir pero en mi tiempo cuando yo estaba bien en plan finales de 2017 yo creo que por ejemplo o sea no sería ordenarte el orden pero estaría yo powerlip orome y creo que yo no sé cuando en ese momento de edad que estaba muy buen nivel y creo que sé si al orden del top 4 pero no sabría ordenarte porque eres tan guapo nos dice dark no lo sé tío o sea pero no creo que sea guapo la verdad o sea esta pregunta qué es esto tío esta pregunta no me gusta responder o sea qué esperas que pregunte en esta pregunta o sea no sé cómo responder esta pregunta sinceramente o sea no 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 entiendo o sea siguiente paso alguna vez has tenido algo con una fan eres un puto peluquillas tío muchas gracias por la jabo por este pobre jabo por esta pregunta pero no sabes no te quiero responder esta pregunta no te quiero responder esta pregunta no te quiero responder esta pregunta última pregunta va a ser de cipotente que nos dice sé que es un cliché pero cuál es tu cual tu canción favorita salud desde mi casa un saludo cipotente muchas gracias tío por la pregunta y muchas gracias a todos los que habéis participado en este vídeo la verdad que son muy grandes y pregunta función favorita va por momentos un momento es una un momento es otra quizá ahora mismo 2018 día 5 del 9 de 2018 me he hecho quizá ferrari de duki o alguna equique o que que en general me gusta mucho no sé la verdad ahora mismo no tengo ni idea pero ahora hace dos meses era otra sabéis o sea va cambiando de momento y tal pero diría que ahora mismo son o coquique o duki vale con esto acabamos el preguntas y respuestas espero que os haya gustado habrá una segunda parte si os gusta este tipo de preguntas o sea este tipo de vídeos y tienes alguna pregunta importante o pregunta que queréis que responda y tal con el hashtag de pelucas y respuestas para habrá unas pues habrá una segunda parte en algún momento así que dejar ahí las preguntas siempre que queráis pelucas y respuestas el hashtag y muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo cracks un saludo y hasta la próxima chao